Bueno, que decir muchas gracias, Manuela Roldán, y empezar quizá con una pequeña anécdota que a veces cuento últimamente, que es que realmente me doy cuenta, lo pensaba el otro día, que yo tenía un plan, pero el universo, del que hablaremos un poco ahora, hoy, sabrá lo que se hace, lo sabe muy bien, yo creo, el universo. Intentaré deslindar un poco de qué hablamos cuando hablamos del universo, porque yo hace dos años, digo la anécdota, tenía el plan de quedarme como una ermitaña en un pueblecito cerca de Montserrat, al lado de Manresa, después de 20 años de universidad y de haberme abierto la puerta a la universidad y decirme que me fuera, que me hicieron un favor, y bueno, este plan lo conté a una amiga y me dijo, me parece que este plan te durará poco, y realmente yo pensaba que podría vivir en el plan, por lo menos cuatro o cinco años, pero se ha cortado. Aparecen Manuela Roldán, aparecen compañeros como los que están aquí presentes delante, Elena Rubio y Óscar Danés, organizadores de cursos, y toda una serie de gente que me sacan de la palestra. Y por eso digo, y empiezo explicando un poco esto que es curioso, porque las sincronías funcionan, digamos, de maravilla, mucho más de lo que somos muchas veces capaces de percibir, de ahondar, y nos damos cuenta ya cuando ha pasado. Efectivamente, yo quiero hablaros un poco, intentar de exponeros lo que en mi cabeza y en mis estudios he ido ordenando, y hablaros un poco de este experimento, lo que llamamos, decimos muchas veces que el ser humano es un experimento, que la naturaleza es un experimento, hoy circula esta información por ahí. Es un experimento, claro, decimos ¿de quién? Es un experimento del universo, y el universo es, como hemos oído hablar muchísimo, voy a intentar ir al detalle, pero el universo es uno, no es más de uno, y por eso más que de universo tendríamos que hablar de multiverso, es uno, y este experimento ¿en qué consiste? Consiste en llevar una situación al extremo de este uno, que es el universo, que es un solo ser, llevar esta situación al extremo para una finalidad, y es la finalidad de autoconocerse y autoexpresarse, que en definitiva sería lo mismo. Este ser que es único, que es uno solo y es uno, tiene, vamos a decirlo así, la necesidad de llevarse a sí mismo hasta el extremo para conocerse a sí mismo. Y solo, digamos que para llevarse al extremo solamente tiene un camino, consiste en aplicar una fórmula, fijaos bien, que es de llegar a hacer el intento logrado, diríamos, de llegar a ser lo que no es, es decir, aparecerse como lo que no es, dejar de ser el mismo, dicho en palabras más sencillas. Para conocerse tiene que dejar de ser el mismo. Este sería un poco la base, la esencia de este experimento. El universo, el multiverso, para conocerse tiene que dejar de ser el mismo. Y tiene que llevar este, dejar de ser el mismo, hasta el extremo. Claro, lo grande de todo esto es que la grandeza de este experimento nos lo descubre la ciencia. ¿Qué ciencia, digamos, básica nos descubre esto? La física cuántica. Y detrás de la física cuántica siguen, ¿qué ciencias? Pues la medicina, la microbiología, la biofísica, la ingeniería. Es decir, todo el cúmulo de ciencias que habíamos considerado desde el viejo paradigma como ciencias duras, las más ortodoxas, son las que nos descubren y llevan a la palestra la esencia de este experimento. ¿Me seguís un poco? Básicamente, en este experimento hay un punto crucial, hablaremos de dimensiones, de frecuencias, etc. Pero permitidme hacerlo de la forma más ordenada posible. Hay un punto crucial que es la experiencia 3D. La experiencia 3D no es, diríamos, el último eslabón en un estado, digamos, precario, de pobreza, de limitación, etc. Eso es tal como la percepción que tenemos de la 3D desde nuestra propia 3D. Sino que la experiencia que todos estamos teniendo 3D justamente es la experiencia más radical por este conocerse uno mismo que pretende hacer el universo. Por lo tanto, voy de alguna manera un poco a invertir algunos conceptos que nos ayudarán a ver en qué ha consistido este experimento. ¿Por qué? ¿Qué pasa muchas veces? Que cuando hablamos de este experimento, de que la condición humana o la situación humana es un experimento, lo imaginamos como alguien que desde un laboratorio unos experimentan con otros. No voy a decir que no tenga algo de esto, pero la base de este experimento es mucho más profundo. ¿Quién hace el experimento? Y voy a insistir durante toda mi charla sobre el sujeto del experimento. El sujeto del experimento es el universo. Y eso es lo que quiero básicamente transmitir. Y por lo tanto, como veréis, si es el universo somos nosotros mismos también. Básicamente, este experimento unifica, diríamos, invierte, voy a deshacer algunos mitos, invierte una serie de conceptos que podemos tener en la cabeza y que hoy veremos, por muchas cosas también de las que se han dicho antes, que todo está mucho más unido de lo que parece, incluso científicamente. La ciencia nos desvela que, en primer lugar, que las verdades de la astrofísica son equivalentes a las verdades de la microbiología. Eso es una tesis fundamental que nos desvela la ciencia sobre este experimento. Es decir, no hay unas leyes validables, digamos, solamente desde el punto de vista astrofísico. Por lo tanto, desde nuestra perspectiva diríamos, para lo más grande, para lo más inmenso del universo, galaxias, astros, planetas, sistemas estelares, etc. Que esto tenga unas leyes y otras leyes que sean valables o validables para la microbiología o para lo que se ha denominado el mundo atómico o cuántico. No es así, sino que estas leyes no son distintas. Estas leyes son las mismas. Esto actualmente lo admite ya la física cuántica. Al principio de su trabajo, los cuánticos decían, bueno, hay unas leyes para el átomo y para el mundo subatómico y hay unas leyes para la astronomía, la astrofísica, lo grande, lo macro. Para el multiverso, este multiverso que podemos ver a través de un telescopio extraordinario. Eso duró unos años, básicamente hasta los años 70 del siglo XX. A partir de los años 70 del siglo XX, esto se unifica. Y claro, ahí está la clave de la lectura que podemos hacer desde la filosofía de la ciencia. Que es decir, si las leyes de la astrofísica son las mismas que las leyes de la microbiología, estamos viendo que se trata de un mismo ser. Por lo tanto, primera inversión o cambio de mito de nuestras mentes y de nuestros sistemas de creencias. No se trata de hablar por un lado del universo y por otro lado del ADN. Sino que el ADN tiene la misma estructura del universo. Y no solamente el ADN tiene la misma estructura del universo, sino que hay que decir más. Es que el ADN es el universo. Por lo tanto, lo que nos desvela la misma ciencia, llámese microbiología, llámese astrofísica o física cuántica, es que se trata de un mismo ser. Y que, por lo tanto, no hay un dentro y un fuera. Este dentro y este fuera, es lo que vemos desde una posición 3D, es exactamente lo mismo. Exactamente, ¿por qué es lo mismo? Porque se trata del mismo ser. Cuando se habla, por ejemplo, entendréis un poco mejor, yo creo, de lo que hablo con este ejemplo y esta realidad, porque no es un ejemplo, no es una metáfora. Voy a decir un paréntesis. No hay metáforas. Las metáforas, todos son realidades. A la metáfora dicha, entre comillas, que me iba a referir. Cuando se habla del observador. No hay varios observadores. Hay un solo observador, desde distintos puntos de vista. Pero el observador es único. Es uno. ¿Y quién es? Es el multiverso. Y este observador único, que es uno, que es el multiverso, adopta que, básicamente diríamos tres cosas para ordenar todo esto. Adopta estados de conciencia, adopta frecuencias y vibración, estados frecuenciales, si queréis, vibratorios, y niveles de percepción de la realidad. Yo lo llamo, incluso pongo otra palabra. Cambio la palabra percepción por la palabra perceptual. Porque percepción tiene una connotación como decir, voy a tener acceso a lo que hay fuera, desde dentro. Pero es que no hay dentro ni fuera. Por lo tanto, me gusta más utilizar la palabra perceptual. Lo perceptual que es el nivel de realidad al que yo tengo acceso. Simplemente. No está ni dentro ni fuera. Eso es lo que quiero que veamos y que salgamos un poco, digamos, percatados de ello. Estados de conciencia. Hablamos de estados de conciencia. ¿Qué es un estado de conciencia? La pregunta que yo me he formulado tantísimas veces. Y la mejor fórmula de responderla es decir, que un estado de conciencia es la ubicación que adopta este ser único, que es el multiverso, en su propio mundo. Fijaos. Y que hay una parte de su mundo que consiste justamente en llevar a cabo lo que he dicho antes. Llevar al extremo su experimento, que es en su mundo haciendo, simulando un espacio que no es el mismo. Por lo tanto, salir fuera de lo que sería su casa. Teniendo en cuenta que se trata de un ser que todo es su casa. Es como si yo dijera voy a simular que cuando salgo al patio de mi casa, de mi pequeña planta donde vivo en San Fruitos de Valles que tiene un pequeño jardín, cuando esté en el jardín no estaré en mi casa. Voy a hacer esta simulación. Eso es lo que hace el multiverso, eso que llamamos, también hemos llamado de muchas maneras, Dios, el Tao y en términos de física cuántica pues el vacío cuántico, la fuente, la fuente, etcétera, quiere llevar a cabo este experimento al extremo. Por lo tanto, reserva un espacio fuera de sí mismo para ubicarse en tal situación en que el experimento llegue al extremo. Eso es un poco la idea. Por lo tanto, dentro de lo que son los estados de conciencia hablaremos de dimensiones. Las dimensiones, decimos, son estados de conciencia, evidentemente, porque son los espacios, diríamos, que no son locales, también lo hablaremos, sino las situaciones donde se ubica el universo. ¿Entendéis? ¿Me vais siguiendo un poco? Estados de conciencia. Un estado de conciencia, a los estados de conciencia evidentemente les corresponden frecuencias vibratorias y a las frecuencias vibratorias, como os he dicho, les corresponden niveles perceptuales de la realidad. Y he cambiado, si recordáis, la palabra percepción por perceptual. Frecuencias. ¿Quién es el portador indicador básico de estas frecuencias que tienen los estados de conciencia que serían las dimensiones? Pues es justamente el portador para nosotros lo que nos da acceso a nivel científico es el ADN, que ya hemos dicho que tiene la misma estructura del universo. No es un tema distinto del multiverso el ADN, sino que tiene la misma estructura. Y en este tener la misma estructura es portador de los niveles de frecuencia, por ahí podemos leer, es decir, todos los movimientos que provocamos en el átomo y dicho sea de paso lo que nos hablaba en la anterior ponencia el doctor Piqué, todos este tipo de experimentos es poner en determinación, que además se canalizan a través de la gándula plenial, es poner en movimientos distintos nuestro átomo y todo lo que hay dentro del átomo, porque hay otro esquema que tendríamos que deshacer un poco en nuestra mente, que es que nos...